Mire, desde hace meses el gobierno de Sánchez está llevando a los españoles a la miseria y a la ruina. Hemos visto cómo están acabando con la clase media, hemos visto cómo sube el precio del gas, el precio de la luz. Y aquí no vale decir que todo es culpa de Putin. Gran parte es culpa de este gobierno, que no ha hecho sus deberes a tiempo. Y es verdad que le tenemos que decir, bajen ustedes los impuestos, reduzcan ustedes el gasto. Pero tenemos que empezar por hacerlo aquí. Tenemos que empezar por hacerlo en la Comunidad de Madrid. Hemos presentado infinidad de iniciativas para reducir el gasto, para eliminar impuestos. La última nos la han tumbado ustedes ayer. Entonces, yo necesito que ustedes sean coherentes. Para poder decirle a Sánchez, baje usted impuesto, reduzca usted gasto, primero lo tenemos que hacer aquí, con nuestros 23.000 millones. Miren, nos han tumbado la eliminación del impuesto de sucesiones bien. Les vamos a traer una reducción de medio punto del IRPF. Para ayudar a todas las familias madrileñas, para poder ayudarles, necesitamos sacar liquidez para las familias. No llegan a fin de mes ni los autónomos, ni los taxistas, ni los ganaderos. Nos lo están diciendo todos los días. Vamos a tener una manifestación gigante el domingo. No, pongámonos a trabajar. Aíslese de la izquierda, que no sirve absolutamente para nada. Que lo único que hacen es estar en sus delirios. Que no se están enterando de lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que estar centrados. Tenemos que dar respuesta al gran éxodo de refugiados que estamos teniendo en Europa. Que han entrado en Madrid autobuses y autobuses los últimos días. Necesitamos recursos para atenderles. Alojamiento, alimentos, suministros. Necesitamos dar una respuesta, pero una respuesta inmediata.